y una cita de la clínica y ahora sigo grabando buenas tardes amigas miren yo siempre con mis greñas como me está saliendo pelo chiquito pues este no se me queda todo así bien aplazado y pues le estaba comentando que fui a mi cita de una cita clínica entonces este pues después de la cita estoy amigas haciendo como que algo tengo en el ojo pero les contaba que fui a mi cita de la clínica y después de que salimos dije vamos a ir con este con mi suegra vamos a ir un rato y pues ya llegué y estábamos ahí platicando y después llegó llegaron mis cuñadas y después llegaron mis cuñadas y pues se pasó el tiempo y ya tiene ratito me fui a acostar un rato pero dije me voy a parar también por eso tengo en greñas así dije me voy a parar porque me voy a poner a hacer que hacer no tengo mucho creo que lo mucho es los trastes y trapear y así que si amigas hoy es jueves por acá en la mañana me puse a lavar el carro y yo lo había puesto acá hace como dos días que los iba a limpiar pero como está caliente desde la mañana dije en la tarde lo hago y en la tarde se hacía noche y nada pues no así que me puse a hacer eso en la mañana y ahorita me voy a poner a lavar trastes a trapear y si amigas es lo que voy a hacer miren mis trastes amigas nombre nombre esto no puede estar pasando me voy a poner a limpiar todo esto va a desaparecer todo esto va a hacer me voy a poner a hacer que se puede ver me voy a poner a poner a ATTAR y esto va a hacer no no Ok, amigas, miren, ya lavé los frases Debo echar Líquido al zinc Y voy a tocar limpiar todo aquí Lo voy a limpiar Con este Según si se puede limpiar Con la piedrita Vamos a echarle todo acá Amigas, miren lo que puse en la pared Miren, cuando estaba embarazada de Maxi Maxi, miren Este es Josué Tenía los ojos azulitos ahí Este es Maxi Este yo estoy embarazada de Maxi también Luis, Luis Los niños Pero sí, esta Josué Estaba embarazada de Maxi también Esto es Cloros Este huele bien rico Les comento que no había atrapiado Les comento que no había atrapiado Les comento Que les había dicho algo Mira, aquí hay que ver Y a la gente El que me siente El que me siente Descobre ¿Y al que me siente El que puse El que me siente Este es el que me siente Miren, quedó todo limpio Ahora sí, sudé De aquí nomás el pelo Porque yo no sudo Pero no es que me puse A trapear, me puse A trapear el cuarto de Miren, el agua De fresa Ahí tiene creo Una hojita de fresa Creo que se ve, mira No se, mira Ay, tiene Se ve bien rica el agua, amiga Así que, pruebenla Pruebenla Que nos dejen un día Y ya sabe, ya les da el sabor Amigas, este Hoy es jueves Mañana pasa la basura Vamos a sacar los moques Es de noche Amigos, ya comimos Ya, este, y ahorita serán como las ocho y algo Ocho y algo, ¿verdad? O nueve Ocho todavía Ok, entonces estamos Estamos aquí afuera Y los niños están jugando Ahorita el clima no está caliente Pues un poquitito fresco el aire Pero está bien Y ahorita están los niños Están aprovechando a jugar Porque ya ven que en la tarde Está calientísimo Y Liz llegó ya Tiene hace ratito Del trabajo Y ahorita este Trabajando Están hablando sus cosas Así que Les enseño a los niños, ¿eh? Bien, Lizito me trajo Agua con hielo Yo, amigas Todos los días Estoy tomando agua Agua, agua Pura agua ¿Dónde está Maxi? ¿Dónde está Maxi? No Estás ahí ¡Vá Maxi! ¡Vá Maxi! ¡Agua! Maxi, su vasito ahí De agua fría Comidas Miren Este Es el globo que acarre Ese es este Para hacer la cinta Tiene color rosita Verde, azul Creo que son de colores Y ya nomás lo va a hacer Para la cinta del globo Y Es que no les voy a enseñar el color Porque si no Se me arruina Chan, 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 chan Este Está grande el globo Este Creo que se le echa Lo que trae es papel El papel de color Hay unos globos que traen Parece ser que polvo Creo que sí Polvo Este Y hay otros que Como Papel Se los voy a enseñar, eh Ah, no es cierto No es cierto Este Es que amigas Les quiero Dar esa sorpresa O sea No sé Pero Me emociona Porque Los niños no saben Los niños se van a enterar Cuando yo haga este video Y Ellos le van a picar El globo Para que Suelte el papel Y ya depende del color Del papel Ellos van a saber Que van a tener Si una hermanita O un hermanito Así que Este Ellos están Están contentos No importa Si es niña O niños Niña O niño Ellos quieren Pues un bebé Así que Este Entonces se Infla Voy a ir a mirar Donde Donde me lo pueden Echar Este Donde me lo pueden inflar Con el Creo que es Caso No sé qué Y Este Lo voy a hacer No sé cómo Se hace Pero Aquí más o menos Dice Bueno Aquí dice Pero yo Más o menos Lo entiendo No lo quiero abrir Hasta que lo haga Porque Qué tal si lo hago Feo Pero ya Creo que Trae de todos Los colores O trae azul Y rochita Miren Y este Así que Sí amigas Te esperen Este video Yo sé que Muchos días La están esperando Y amigas No crean Que soy Fachosa O que Quiero Este Me estoy haciendo De rogar Que para Que porque me preguntan Y yo Este Pues No les digo Pero Es que Nadie Así que Esta sorpresa Se la va a llevar Mi mamá Mi papá La familia Todos Mis vecinos Todos Mis hermanos Todos Entonces Este Quiero mirar Sus reacciones Así que Están contentos Todas están contentos Y Con Dios Que Todo Va a salir Muy bien Así que Sí amigas Miren El El de Niña Trae una zonallita Y el niño Trae un chuponcito Maxi ¿Quieres una Baby sister O baby brother? Baby brother Baby brother ¿Te cambiaste Tu mente Sí No ¿Quieres una Baby sister? Y luego dice No I changed my mind I want a baby brother Y luego de nuevo Y luego de nuevo le pregunté ¿Qué quieres? Baby brother Le digo ¿Te cambiaste tu mente? Y dice Sí Así que Ella Ella está bien Sí Ella está bien Sí Ella está bien Así que No 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 me preocupo Yo cuando Cuando me enteré Que estaba embarazada Yo le dije Adiós Mándame Lo que Tú quieras Pero que Venga Sana Sanito Que Venga Bien Y salga Todo bien Así que Yo me conformo Con eso Y yo sé Que Dios Nos cuida Así que Amigas Espero Que les haya gustado Este video Si les gustó Suscríbete Gracias a todas Esas personitas